Hola, ¿cómo están? Yo soy Iveth Nieto y les doy la bienvenida a este Top 5 desde Morelia, Michoacán. Mi querido Iberardo, te mando un beso a ti y a todo el público de Rancho Internacional y ¡vámonos recio! Damos inicio a nuestra lista con la quinta posición donde tenemos una colaboración bastante locochona entre el dueto cubano Gente de Zona y Gerardo Ortiz que unen sus talentos para regalarnos otra botella. ¡Vamos a verla! Y ya estando en Morelia quise aprovechar para venir a una de las cinco sucursales de Casimiro West a elegir algunos atuendos y mientras yo escojo algunos jeans vamos a ver el número 4 de nuestro Top 5 y es Guárdame Esta Noche con El Fantasma. En el número 3 tenemos una canción que fue un gran éxito del grupo Intocable, pero ahora en la voz de Karin León tenemos Estás Que Te Pelas. ¡Vamos a verla! Pues aquí tuvimos a Karin León con una gran canción del grupo Intocable, Estás Que Te Pelas. ¿Tú qué versión prefieres? ¿La de los norteños o la del sonorense? Y ahora nos vamos con la posición número 2, Lágrimas de un hombre de Carlos Sarabia y Luis Alfonso Partida El Yaqui. ¡Qué gran colaboración nos regalaron estos dos cantantes! Ambos exintegrantes de la banda El Recodo y que sin duda les ha ido muy bien en su carrera como solistas. Y ahora nos vamos a nuestro primerísimo lugar. ¡Yay! Y aquí tenemos a Cristian Nodal con Aquí Sigo Tras De Ti. Y con esta canción de nuestro consentido Cristian Nodal hemos llegado al final de nuestro Top 5. Mi querido Everardo, yo te mando muchos besos. Soy Ivette Nieto y me despido desde la tienda Casimiro West. Aquí van a aparecer todos los datos y la información de la tienda porque recuerden que aquí es donde se viste el auténtico vaquero de botas y sombrero. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio!